88 mil más o menos empresas de este sector, pues se crean más de 261 mil empleos. Estamos hablando que de cada 10 empleos, 5 son de este sector, son de ustedes. 5 de cada 10 empleos salen de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo. Y eso, pues, nos obliga a seguir trabajando de la mano para vencer las adversidades. Estamos pasando por un momento, porque todos hemos hecho nuestra tarea, de grandes oportunidades. Un momento en el que hemos podido resolver los grandes problemas del Estado. Llevar el gas natural a ciertas partes del norte, darle la segunda oportunidad a la ciudad de Hermosillo, pero darle por primera vez en la historia gas natural a Guaymas, Empalme, Ciudad Obregón, Navojoa, Echojoa y Guatabán. Es una oportunidad enorme y nosotros aquí presentes tenemos que estar listos para poder enfrentar esos nuevos tiempos. Tenemos que prepararnos. Hemos podido resolver el problema del agua potable aquí en el centro. Y eso nos abre muchas posibilidades. Sonora ahorita está creciendo muy por encima de la media nacional y es gracias a ustedes. Es gracias a que están trabajando. Estamos creciendo por arriba del 5%. Un saludo. Un saludo.